Saludos mis hermanos, Dios los bendiga. Otorgan el premio carisma para el obispo encarcelado por la dictadura de Daniel Ortega. Dale me gusta, recuerda suscribirte y activa la campanita y comparte. El obispo recibe el galardón por su compromiso social con la iglesia de Nicaragua. Perseguida por el régimen de Daniel Ortega. El obispo nicaragüense Rolando Álvarez recibe este año el premio carisma de la conferencia religiosa española. El obispo recibe el galardón por su compromiso social con la iglesia de Nicaragua. Perseguida por Daniel Ortega en la categoría misión y cooperación según un comunicado. No está previsto que Álvarez venga a España para la ceremonia de entrega del premio en noviembre. Recientemente se han renovado las preocupaciones sobre la vida del opositor más destacado del régimen nicaragüense. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido al gobierno de Managua que garantice que se respeta el derecho a la vida, la integridad personal y la salud del obispo y que se cumplen las normas internacionales sobre condiciones cancelarias. Se debe realizar un examen médico especializado como base para la correcta medicación de Álvarez que padece diversas enfermedades y también se le debe conceder un contacto regular con familiares, abogados y representantes. Los invito a compartir esta noticia y mantengamos la oración por Monseñor Álvarez y por todos los sacerdotes que están bajo el peso de la opresión del dictador Ortega. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga.